Un drama complicado en lo económico y social, ven algunos analistas sobre la disposición del gobierno de los Estados Unidos de intensificar las deportaciones de compatriotas, pero no impactará drásticamente porque el envío de remesas en los últimos años ha mejorado en más de 4.100 millones de dólares. Recibimos el año 2016 alrededor de 3.900 millones, se esperaría que este año, millones de dólares, este año se esperarían con un crecimiento similar a los años anteriores, como unos 4.100 o 4.200. El primer escenario es que no crezcan tan rápidamente como se ha venido dando en los últimos años y que crezca únicamente de 3.800 millones de dólares a 3.900, 3.950. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, ha profundizado en sus análisis sobre la situación de los ilegales que residen en la Nación del Norte, conscientes de que no tienen una condición fácil, porque al no laborar ante esta amenaza, no proyectarán mejoras económicas. Se estima que más de un millón de centroamericanos están en condición irregular, pero los gobiernos del área esperan al menos una reconsideración del presidente Trump para disminuir el impacto social con el retorno de estos compatriotas, si no se está preparado ni se generan empleos ni más oportunidades. Lo que sí advierte es que la moneda en estos países, especialmente en Honduras, tendrá un deslizamiento porque no se tienen mejores condiciones ante la necesidad de exportar. El empíra frente al dólar está en función de la cantidad de oferta y demanda. Si la cantidad de demanda, si la cantidad de oferta disminuye y la demanda se mantiene, obviamente va a haber una presión sobre el tipo de cambio, pero va a depender de muchos factores, si hay un mejoramiento de exportaciones o un mejoramiento de inversión extranjera, esto pudiera compensar en determinado momento. Pero sí es un hecho que le hace presión al tipo de... Desde Tegucigalpa para Telenoticias. José Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.